Y así amaneció este día, 21 de abril del 2021, ya cuando las plantitas, los árboles están empezando a echar sus hojitas, los palos empezaron a ponerse verdecitos, así amaneció, estuvo toda la noche lloviendo, nevando anoche, y así amaneció aquí en Ohio, Painsville, Ohio, mostrando aquí las plantas que están ya empezando a crecer cuando ya está la primavera, empezando bien bonita, así amaneció hoy, la belleza natural, hay que agradecer, verdad, así es la naturaleza, uno no se espera que para este tiempo, pues las temperaturas estén así, tan frío como se encuentra en el día de hoy, pero así fue como amaneció. Este miércoles 21 de abril del 21, así que así amaneció, quisimos mostrarle un corto video a todos los amigos de Un Día TV, y así es mi hermano, los que vivimos aquí en el estado, en Estados Unidos de Norteamérica, así tenemos que amanecer, este clima tan difícil, clima tan difícil, como el que nos toca vivir aquí, así que ya los arbolitos ya empezando a retollar, echar sus hojitas verdes, ponerse bonito, y así amanecieron, así amaneció, camioneta, ahí, con nieve. Así que si te gusta el video, y lo que estamos haciendo, dale a la campanita, hunde el botón la campanita, y suscríbete al canal Un Día TV, esto ha sido todo mi gente.